Ada Otuya, nigeriana de 29 años, es la última víctima conocida de la violencia machista. Para mí lo veo injusto que llama a la chica que es una prostituta. ¿Y por qué no llama a la chica asesino? Y la chica si es prostituta, ¿qué pasa? ¿Y por qué no llama a la chica que es un asesino de vivao? Y esta mujer que habla tan claro es también nigeriana y además agente de salud en la Comisión Antisida de Vizcaya. Junto con Juliet, llevamos este programa acercándolo a la calle. Esa es la labor fundamental de Juliet. Juliet, calle, pisos y clubes de Bilbao. No tiene sentido este programa sin acercarse a la calle e ir a los lugares donde se ejerce. Romper la distancia con estas mujeres y ganar la confianza. Juliet conoce a muchas chicas como Ada y es el enlace que les acerca a las ayudas sociales, sanitarias y profilácticas. Sí, lo enseñamos a usar condón, bien y la crema. Las dos nos comentan que los sucesos del domingo han asustado aún más a un colectivo de por sí vulnerable. A la chica yo no le ponía cara, pero le pongo la cara de todas las chicas con las que estamos todos los días. Suriñe y Juliet saben de sobra que la violencia machista se ceba en especial en ámbitos donde el desamparo es mayor y también que callan por miedo. Hay chicas que lo dan, golpe las cabezas, lo rompen las manos, la chica va a casa y no ponen denuncia. La doble victimización, a veces son víctimas, a veces se las criminaliza, o sea, es algo muy complejo. Asustada sí, pero la colectividad nigeriana se ha puesto en marcha para denunciar la agresión machista que ha sufrido su compatriota.